Durante la tarde de este jueves se registró un enfrentamiento entre elementos de la policía de Tamaulipas y civiles armados en Reynosa. Los hechos dejaron como saldo a dos hombres muertos. Uno de los presuntos delincuentes escapó en una camioneta Expedition que robó a un conductor que quedó atrapado en medio del área del conflicto. El enfrentamiento ocurrió en el Libramiento Sur y la avenida Rodolfo Garza Cantú.Hasta el momento no se han identificado a los fallecidos. Con información de El Mañana más noticias en MSN a las noticias que te perdiste hoy. ¡Suscríbete al canal!